La noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. Vamos con la segunda balota, que es la número... Cero. Nuestra tercera balota es la número... Cuatro. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número seis. 50.46 es el Chontico Noche para hoy, domingo 5 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.